A mis espaldas se encuentra el restaurante más antiguo de McDonald's, justamente donde empieza la historia en los años 40 aquí en California, en Estados Unidos. Y te quiero contar cinco puntos importantes a destacar de esta historia de éxito, de estos arcos, arcos del triunfo. La primera tiene que ver con bienes raíces, pero la vamos a dejar como la número cinco y te lo explico, porque la primera tiene que ver con innovación. Los hermanos McDonald's empezaron aquí en California, un restaurante en los años 40 en el que vendían más de 20 productos, pero después tuvieron que hacer datos, entonces la lección es analizar los datos e innovar. Se dieron cuenta que lo que más vendían eran las hamburguesas y las papas fritas, entonces decidieron lanzar una, hacer toda una plataforma, una lista de procesos para hacer mucho más rápido las hamburguesas y las papas. Y lanzaron justamente este producto en el que las personas podían comprar aquí en este restaurante su hamburguesa y tenerla lista en un minuto. Después, en ese tiempo, en el auge de los 50's, justamente las personas, todos los americanos, querían pasar más tiempo en su coche. Y este restaurante es el primer drive-thru en el que justamente los hermanos McDonald's, pero sobre todo ya el que compró los derechos de McDonald's, quien se asoció primero con ellos, Ray Kroc, pues resultó tan innovador que logró vender franquicias. Esa es la segunda lección. Siguieron innovando, dejaron de vender todo lo demás y empezaron a utilizar el drive-thru, que hoy es un éxito en el mundo. Y bueno, la tercera lección justamente es contrata a gente mejor que tú. Los hermanos McDonald's decidieron asociarse con este vendedor de batidoras que tuvo la visión que ellos no tenían. Al final les terminó comprando justamente los derechos de esta marca del Arco del Triunfo por dos millones y medio de dólares. Hoy la marca vale muchísimo. Hoy se sirven más de 69 millones de hamburguesas. Es decir, 69 millones de personas en un día como hoy acuden a un restaurante de McDonald's que está presente en 119 países y emplea más de 2 millones de personas. Es algo extraordinariamente exitoso. Es, por cierto, también el primer restaurante que cotizó en la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, la cuarta lección es justamente que siempre, además de innovar, lograron mantener el modelo del negocio, crearon la cajita feliz, es decir, innovaron una vez, volvieron a innovar. Y por supuesto se apalancaron del dinero de alguien más, el modelo de la franquicia. Ese es el cuarto secreto, el apalancamiento. Primero el modelo de la franquicia y luego se cotiza ya hoy en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos. Y la quinta gran lección es que el negocio no son las hamburguesas. Ray Kroc tuvo la visión de entender que, por supuesto, las hamburguesas quizá un día dejarían de hacer negocio. Por supuesto, hoy en este 2021 siguen siendo negocio. Sin embargo, realmente el negocio de McDonald's hoy es la tierra. Eso es lo más importante. Porque el modelo permite justamente a los franquiciatarios elegir la ciudad en la que van a tener tierra, más bien en la que van a tener la franquicia, pero la tierra, vamos, el lugar como en el que estoy parado aquí en California, es propiedad del franquiciatario. Vamos, me refiero más bien no del franquiciatario, sino de quien otorga la franquicia. Es decir, el franquiciante. Y bueno, pues en la mayoría de las tiendas de McDonald's en Estados Unidos y en el mundo, el dueño de la tierra es justamente el dueño de la marca de McDonald's. Seguramente ustedes han visto esta película. Si no lo han hecho, véanla. Tiene que ver, por supuesto, con hamburguesas, pero también con bienes raíces. The Founder es esa película en la que justo se describe como Ray Kroc y los hermanos McDonald's hicieron este negocio. Pero fíjense qué ironía. Hoy esta empresa vale cientos o miles de millones de dólares. Y pues también la lección es que los hermanos McDonald's decidieron vender su marca por 2.5, por miedo. Porque tuvieron miedo a crecer y también por falta de visión. A veces no nos atrevemos. Yo lo que te recomiendo es que te atrevas. Y sin duda, Ray Kroc, que ni siquiera fue el creador de las hamburguesas, pues fue el hombre que puso como líder a esta marca de los Arcos del Triunfo, que es conocida también por muchos americanos como la Embajada de Estados Unidos. Y vaya, vaya que hay muchos Arcos del Triunfo en todo el mundo. Te saludo desde aquí, desde California, en Estados Unidos, en este restaurante en donde inició la historia de McDonald's, pero en donde como en todos los negocios también, el activo más importante es la tierra, los bienes raíces. Y termino el video con justo este anuncio, que es el original, el restaurante también es el original. Y también pues hasta autos del mismo año en el que fue concebido este negocio, en los 40, 50. La verdad es que es un deleite estar en este primer restaurante. Recuerda compartir, nos despedimos con este letrero. Comparte, sígueme y recuerda que hay que invertir siempre, siempre en bienes raíces. Tierra está en las uñas, sin ver fresarios. Hasta la próxima. ¡Gracias!